Parece que una nueva guerra podría estallar en nuestra farándula entre Michelle Sobifer y las conductoras de mujeres al mando, Jasmine Pinedo y Karen Schwarz. Y todo por los informes de un posible riesgo financiero en una organización que utiliza a diversos chicos reality como ella, Mario Hart, entre otros. Michelle salió a disparar con todo, pero primero asegurando que no tiene nada de estafa ni riesgo para las personas este nuevo modelo de negocios. Yo en mi caso no trabajo para nadie, a mi no me están pagando por esto, yo veo una oportunidad de trabajo para mi, lo cual yo invertí poco dinero y estoy ganando bien, y me pareció válido compartirlo con mis seguidores, y no solamente fans, con familiares, amistades, que están ayudando a este negocio conmigo y no es una cosa mercadena, claro, entonces es muy diferente, es algo muy diferente, los que le interesan a veces, los que no, nadie les está sorprendiendo, los que nadie está comentando, oye métete conmigo, que quiero que inviertas a mi, con mi no, porque yo no voy a recibir el dinero, no hice una inversión de mi dinero que me está resultando, y es lo que yo quiero compartir. Por eso la celebridad asegura que ha visto afectada por toda la ola de comentarios a esta inversión que ella siente ha iniciado. Es compartir las diferencias que no tiene, creo que lo voy a seguir haciendo, si la prensa o algunas personas que tienen la responsabilidad televisiva de mandar un comunicado, es decir, ostentar a una persona que no sabe ni dónde está parado, a difamar mi nombre, el nombre de Mario, hablando de cosas que están mal comunicadas, que estamos esforzando a los fans, eso sí no me parece, no me parece, te puedo encontrar quien sé hablar, pero si no estás en el negocio y si no sabes, mejor no hablo. Entonces, están equivocados, ¿no? Pero Michelle, soy fresclar en asegurar que si la continúan o insinúan que ella forma parte de alguna estafa, no dudará en tomar acciones legales contra las conductoras o personas que lo afirmen. ¿Cómo tú vas a hacer imagen de una empresa cuando tú tienes deudas con las, nada que tu infocor? Sí, bueno, que vayan a ver sus temas y después hablan de la unidad. ¿Siempre que buscan poner sus cosas? Siempre, siempre, mira, yo nunca respondo. Yo hace tiempo dije que no voy a responder a nadie, hace tiempo dije que hablen lo que se me da la gana, pero hay cosas que sí hay que ponerme un ánimo. Yo no estoy zapando a nadie, jamás lo harían, jamás lo he hecho, no tengo por qué hacer eso, ese tipo de cosas. Yo estoy invirtiendo en un dinero, una pequeña inversión que me está resultando y es lo que quiero para ellos. Si les interesa, me avisan y lo hacemos. Si no, no se metan. Esa es mi posición. Sí he tomado acciones legales con mis abogados porque esos medios comunicativos no van a manchar mi imagen. Pueden sentarse quien sea y el valor de quien sea, a decir lo que quieran. Al final es eso verdad. Pero ese tipo de cosas sí no va a permitir. Bueno, seguramente por esto las conductoras de Mujeres Armando, hablamos de Yasmín Pinedo y Karen Schwarz, salieron a poner el parche y de paso asegurar que ellas nunca afirmaron que Michelle esté estafando. Estaba revisando un poco las redes sociales, leí que Mario Hart y Michelle iban a tomar medidas legales porque se estaría hablando de estafa. Me gustaría saber dónde se habló de estafa porque lo único que han hecho los especialistas es pintarte los panoramas que podrían suceder si tú inviertes tu dinero sobre esta empresa. Empresa que no solamente tiene estas dudas en este país, sino también en otros. Suena que la pensaron dos veces las conductoras, pero el que también salió a responder y de paso aclarar toda esta situación de negocio de mercadeo o piramidal fue Mario Hart. Por eso el piloto desde su Instagram respondió a la información de su participación en este tipo de negocios online. Quería hacer un comentario respecto a todo lo que ha salido en los últimos días, sobre todo porque hay mucha gente de mi equipo, de mi equipo de trabajo, que se ve afectada por estos malintencionados creo yo titulares o en todo caso reportajes con mucho desconocimiento de lo que estamos desarrollando. Quiero aclarar número uno que ni Michelle Soifer ni yo somos dueños de ninguna red de mercadeo. Nosotros no hemos lanzado ninguna red de mercadeo. Y en segundo lugar, a nadie se le obliga a invertir dinero, a nadie se le obliga a poner plata, a poner plata en la bolsa de valores, a invertir sus ganancias, sus utilidades, como por ahí también se ha dicho. Quiero aclarar que la información que se ha dado a conocer en diferentes programas y en diferentes portales web es totalmente errada, totalmente falsa. Chicos, tranquilos, yo sé que pronto se va a aclarar todo esto. Tengo la conciencia más tranquila que nunca porque sé perfectamente que esto no es ningún engaño absolutamente a nadie. Al contrario, estamos trabajando muy seriamente y muy profesionalmente en seguir dándole la oportunidad a muchas personas de que puedan estudiar, de que puedan aprender financieramente cómo hacer trading, cómo invertir en la bolsa de valores y además de que puedan ayudar a otras personas. Así que tranquilos, yo estoy seguro que todo se va a aclarar. Pese a lo que dice Mario, muchos especialistas están señalando que hay un alto riesgo en este tipo de inversiones, sobre todo porque no entregan constancia de estudio ni certificados. Y lo cierto es que piden que más personas escriban a este sistema de negocios para darles una ganancia real a los inscritos. Veamos como el tiempo y la superintendencia de banca termina revelando la situación de este tipo de inversiones y si tienen algún tipo de riesgo o no para las personas. ¡Gracias!